...en lo que nos pertenece. Esta canción es una canción dedicada a quien en algún momento hasta podría llegar a ser nuestro rey, según cómo se dirán las cosas, al duque de Palma. Y se llama Chorizo a la Vasca. Si quieren cantar conmigo, por ahí hay algunas letras que las pueden... ...la música, es una música conocida, es una antigua canción catalana. Y la canción diu... Si una nueva tapa sirven en la tasca, chorizo real a la usanza vasca. Tra la 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 la, qué fino que hila, tra la 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 la, qué fino que va. Un pobre borbón tenía dos hijas y a una le gustaban los balonmanistas. Tra la 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 la, qué fuertes sus brazos, tra la 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 la, pa' los pelotazos. Don un dargarín, fue duque de Palma, y en juntar millones empeñó su alma. Tra la 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 la, quería más pasta, tra la 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 la, nunca dijo basta. Pedía millones, facturaba en negro, tan solo porque fardaba de suegro. Tra la 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 la, pues vaya empresario, tra la 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 la, tan parasitario. Valencia y Mallorca, sus asesorados, acabaron al fin, todos procesados. Tra la 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 la, parece que a veces, tra la 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 la, los persiguen los jueces. Si los asesora del rey, el yernísimo, con la infanta es normal que le salga carísimo. Tra la 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 la, reparten botines, tra la 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 la, los un dargarines. Le darán el premio que bien merecía, el premio príncipe de Asturias en economía. Tra la 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 la, los un dargarines, tra la 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 la, con trampas sin fines. Te veo en prisión, pelando cebollas, con lo bien que estabas, tú eres un poco tonto. Tra la 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 la, que mal que te enrollas, tra la 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 la, aquí Barber Troya. Una nueva tapa, sirven en la tasca, chorizo real, a la usanza vasca. Tra la 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 la, si soñar me dejas, tra la 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 la, te veo entre rejas. Tra la 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 la, pues vaya empresario, tra la 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 la, tan parasitario. Tra la 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 la, ahora todos, no, que mal que te enrollas, tra la 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 la. ¡Tú eres gilipollas, hombre!